Miles de personas se reunieron en Nueva York en protesta contra la política de la administración Trump de separar a los niños inmigrantes de sus padres que cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos. En el marco del movimiento nacional las familias deben de estar unidas, los manifestantes exigen el fin de esta política inaceptable. Mi madre es inmigrante, proviene de un país privilegiado con la causa migratoria, Francia. Creo que los inmigrantes debemos de ser solidarios con otros inmigrantes, incluso si naciste aquí, si tus padres vinieron aquí. Viendo a personas puestas en jaulas inmediatamente me vinieron pensamientos sobre la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia vino a mi mente. Me da mucho asco lo que está pasando. Muchos de los participantes en la protesta mostraron su felicidad de ver más gente unida en contra de la separación de familias migrantes. Estoy aquí porque quiero hacer mi parte, quiero dar mi solidaridad. Mis dos padres son inmigrantes y vivimos en un país donde dependemos de esos ciudadanos, que deben de ser ciudadanos también contribuyentes del país. Yo creo que cualquier persona que pueda estar aquí, debe estar aquí. Organizado por las familias deben de estar unidas, la manifestación comenzó en Foley Square y cruzó el puente de Brooklyn. Con información de la Oficina Nueva York de Estados Unidos, Noticias Xinhua.